Llegó la mujer del futuro. La mujer del futuro sabe que el miedo al fracaso la paraliza al momento de fijar las metas. A ver, vamos a mirar. El miedo al fracaso es el que te paraliza al momento de fijar tus metas. Ese es el tema que vamos a hablar hoy en estos 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida. Pero para usted ser una mujer berraca y decidida, usted tiene que gestionar ese miedo. Usted tiene miedo al fracaso, pero usted sabe dónde está el fracaso. Usted tiene idea dónde está el fracaso. Si usted no sabe dónde está el fracaso, entonces, mi amor, quédese aquí que esto es para usted. Esto es para usted. Llegó Adriana. ¿Cómo estás, Adriana? La mujer berraca y decidida. Esa mujer que es capaz de tomar acción. Bueno, buenos días. Bueno, entonces, el miedo al fracaso es el que te paraliza al momento de planear el futuro. Bueno, para nosotros ser una mujer berraca y una mujer decidida, nosotros tenemos que generar y hacer una planeación. ¿Por qué tenemos que planear? Porque en la planeación está realmente el logro de las metas. Si nosotros no planeamos un día, entonces el día se termina, se acabó y usted no hizo lo que tenía que estar. Muchas gracias. Muy amable. Muy querida. Gracias. Gracias. Entonces, bueno, vamos a leer esta parte que habíamos. Este es el libro que estamos trabajando. Este es el libro que estamos trabajando, que se llama Lo que nadie te contó sobre las metas. Y estamos hablando del miedo al fracaso. Ese miedo al fracaso, muchas veces, no tomas acción a planear. Entonces, vamos a trabajar esa parte. Solamente vamos a trabajar esa parte. No, muchas veces no tomas acción a planear tus metas porque tienes miedo al fracaso. Y te imaginas que lo que vas a planear no te va a salir bien. O sea, que el problema aquí es de, a ver, ¿de qué crees que es el problema? Voy a volverte a leer. Muchas veces no tomas acción. Entonces, hay un problema y es, ¿por qué crees que no tomas acción? ¿Por qué crees que siempre estás aplazando? ¿Por qué crees que siempre estás diciendo, el otro año lo hago, mañana lo hago? No, este reto no lo voy a terminar. Voy a empezar otro. No, yo ya no voy a empezar ahora porque es mejor en el año nuevo. Y como ya estamos en diciembre, hola, mi amor. ¿Cómo estás delgado? ¿Estás delgado? Thank you. ¿Qué más, mi vida? ¿Todo bien? ¿Para dónde va? Voy a comer con mi papá. Estás hermoso, mi amor. Te amo. ¿Va a comer? ¿Va a desayunar? ¿Va a ir a tori? Claro, no le parece que huele muy rico. ¿Cierto que sí? Me he ido al cuarto, en la cama. Le lavé los dientes y todo. Sí. Corre un poquito que está ahí todo talladito. Corre un poquito para acá. Ahí. A ver. Ahí, ahí. Bueno. Ay, ¿qué era lo que yo estaba haciendo? Me perdí. Me perdí, me perdí. Este miedo al futuro. Y vamos a hablar hoy de el día 21. Bueno, entonces, señor Jesús, ayúdame. ¿Qué es esto, pues? Ok. Ok. Bueno, entonces, vamos a mirar. Muchas veces no tomas acción a planear tus metas porque tienes miedo al fracaso. Y te imaginas que lo que vas a planear no te va a salir bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la imaginación. Estamos hablando de la imaginación. Estamos hablando de planear. Estamos hablando de planear. Planear. Entonces, cuando usted no planea, hay una frase que dice que un pueblo sin visión perece. Un pueblo sin visión no tiene como un norte. Entonces, en nosotros planear, cuando nosotros empezamos a planear nuestra vida, empiezo a generar un nuevo camino. Pero entonces, para eso yo tengo que planear. ¿Qué es lo que pasa que nosotros no planeamos? Uno no planea cuando está en estado de miedo. No planeas. No planeas. No tienes metas porque estás en estado de miedo. En estado de miedo. Entonces, el miedo es el que te paraliza. No hay nadie más que te paralice. Lo único que te está paralizando es el miedo. Entonces, el miedo, el miedo, el miedo, miedo es el que te paraliza. Perfecto. Entonces, la planeación está en el futuro. La planeación está en el futuro. La acción está en el presente. Entonces, como hay una disociación, yo no estoy asociando y estoy peleando con el futuro, porque en el futuro, ¿en dónde está el futuro? Perdón, en el futuro, la imaginación, ¿en dónde está? Imaginación. ¿Dónde se ubica? ¿Dónde se ubica? ¿En el presente? ¿En el pasado? ¿O en el futuro? ¿Dónde se ubica la imaginación? Ok, también. ¿Dónde se ubica la imaginación? ¿En qué tiempo? Nosotros tenemos que estar alineados. Nosotras, las mujeres, tenemos que estar alineadas en tiempo presente, en tiempo pasado y en tiempo futuro. Cuando nosotros logramos alinear esos tres tiempos en nosotras mismas de una manera vertical, entonces nosotros logramos tener el dominio. Y hoy me gustó mucho una frase que quiero compartirles hoy. Esta frase me gustó mucho, que la leí precisamente, tiene que ver con el temor. Y dice, porque nos ha dado Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, el espíritu, nosotros, cuando estamos hablando de la imaginación, estamos hablando del futuro. Cuando estamos hablando del futuro, estamos hablando del espíritu. ¿Habías hecho esa relación? ¿Habías hecho esa relación? Cuando yo hablo de la mente, por eso hay una frase que dice renovar el espíritu de la mente. Nosotros tenemos que renovar ese espíritu, porque nosotros, el cuerpo en sí es una cosa, el espíritu es otra. Y cuando tenemos miedo, es un espíritu de miedo. Y ese espíritu de miedo es el que nosotras tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para poder llegar a tomar acción y poder alinear los tres tiempos. Que eso es lo que nosotros tenemos que realmente hacer. Bueno. A ver, por aquí, no sé si hay alguien por ahí, me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué has aprendido hasta hoy? ¿Qué has aprendido hasta este momento? Y vamos a escribir lo que aprendimos. A ver, cuéntame qué aprendiste hoy. A ver, voy a también a sacar mi cuaderno para poder mirar a ver qué fue lo que aprendimos hoy. Entonces, día, hoy es el día número 21. ¿Qué aprendí yo hoy? En qué, en qué, en qué, en, existen tres tiempos, ¿sí? El tiempo presente, el tiempo pasado y el tiempo futuro. ¿En dónde está la planeación? Esa es una de las cosas. El miedo al fracaso. Entonces, el miedo al fracaso. La paraliza. El miedo al momento de tomar acción. Entonces, la pregunta es. La pregunta es. ¿En qué momento se toma acción? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? ¿En qué momento se toma acción? ¿Quién es el que toma la acción? ¿Qué cerebro? ¿Quién es el que toma acción? ¿Qué cerebro? Y, en el momento, entonces, ¿en qué momento se toma acción? ¿En el presente? ¿En el pasado o en el futuro? Se toma en el presente. Listo. Entonces, se toma en el presente. Pero, si yo siento miedo, me paralizo. Me quedo inmóvil. Entonces, hay una discordancia entre lo que yo siento, que estoy sintiendo en el presente, y lo que yo pienso, porque lo que yo pienso está en la mente. Y lo que yo pienso es lo imaginario. Entonces, si yo le tengo miedo al fracaso, y el miedo está en el futuro, yo le tengo miedo al futuro, entonces, ¿qué pasa con mi cuerpo? Se paraliza. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que traer ese futuro a mi presente y llenarlo de, y reemplazar ese miedo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo yo reemplazo ese miedo? A ver, ¿cómo reemplazo ese miedo? ¿Quién me puede escribir? Ahorita lo dijimos, ¿cómo reemplazo ese miedo? ¿Cómo se reemplaza el miedo? ¿Quién es el que toma acción? El cuerpo, a través del cerebro, el cerebro rectiliano, es el que toma la acción. Pero, como ese cerebro tiene miedo, entonces, ¿qué pasa? Se, el miedo es igual a paralisis. Se paralizó, se quedó. ¡Eh, volvió eso! ¡Volví, volví, 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 volví. Bueno, a ver, compartir en un grupo. Bien, superación, superación. Ok, entonces, estábamos hablando. El miedo al fracaso te paraliza al momento de tomar acción. Entonces, yo tengo que entender que el miedo, ayer habíamos hablado que el miedo era una emoción. El miedo era un sentimiento. El miedo es una impresión que está en tu mente. Y que habían dos tipos de miedo. Un miedo que te paraliza. Un miedo que te hace huir. Un miedo que te hace atacar. Y es bueno siempre y cuando sea algo que sea real. Por ejemplo, un ataque. Pero cuando es imaginario, ese es el que tenemos que empezar a trabajar. También hablábamos de que tenemos que planear. Pero la planeación está en el cerebro y la planeación tiene que ver con el futuro. Tiene que ver con el futuro. Y muchas veces no planeamos porque tenemos miedo al fracaso. Entonces, ¿por qué razón no planeas? ¿Cuáles son las razones que tú tienes por las que no planeas? La razón por la que no planeas es por miedo al fracaso. Tú no planeas porque te da miedo fracasar. No planeas... No planeas... Se me perdió el color aquí. Este color acá. No planeas... No planeas... Porque te da miedo fracasar. ¿Y dónde está el fracaso? El fracaso está en tu mente. ¿Quién le dijo a usted que usted va a fracasar? ¿Por qué usted cree que usted va a fracasar? ¿Dónde está ese fracaso? El fracaso está en tu mente. Fracasar está en la mente. Es en la única parte donde está el fracaso. Es en la única parte donde está el fracaso. Y mientras continúes con ese miedo al fracaso, tu cuerpo no te va a prestar neuronas, tu cuerpo no se va a mover y va a tener inacción. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vuelve y juega el efecto dominó. Entonces, no planeas. Entonces, no tomas acción. Y entonces, pasan los días, pasan los años, y solamente te quedas mirando y diciendo, ¡ay, qué rico haber logrado esto! ¡Ay, qué rico haber hecho esto! ¡Ay, qué rico haber hecho esto! Y eso se vuelve una bola de miedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para dejar ese miedo? Entonces, tenemos que hacer una reprogramación. ¿Qué tengo que hacer? La pregunta es, ¿qué tengo que hacer para dejar ese miedo al fracaso? A ver, contéstame, ¿qué has aprendido? La pregunta. Entonces, ¿qué tengo que hacer para dejar ese miedo al fracaso? A ver, cuéntame. Cuéntamelo, Totó. Yo creo que lo primero que yo tengo que hacer es empezar a planear mis metas. Sí. Con miedo y todo, pero tengo que empezar a planear. Planear. Y planear es usar la imaginación. Entonces, voy a empezar a usar la imaginación. Pero entonces, yo ya estoy consciente de que el miedo al fracaso es el que me limita y el que no me deja. Pero yo, a voluntad, entonces ahí vamos a empezar a usar la voluntad. Porque es con la voluntad que yo voy a empezar a decir, bueno, listo. El miedo no lo puedo negar porque yo lo estoy sintiendo. El miedo no lo puedo quitar ni tapar, como querer tapar esta luz con las manos porque eso yo lo entiendo. Pero voy a empezar hoy y les voy a pedir un favor. Hacemos un trato y empezamos a planear solamente por 24 horas. ¿Qué les parece esa propuesta? ¿Qué te parece si te digo que empecemos a planear solamente un día a la vez? ¿Y qué tal te parece si empezamos a planear solo por un día? ¿Por la próxima hora? ¿Por las próximas dos horas? ¿Por las próximas tres horas? Y vamos aumentando la dosis hasta que aprendamos a planear toda una vida. Hay dos cosas que yo quiero dejarte hoy y son estas. Me pareció... Esta me pareció... Que la voy a escribir aquí. Esta frase que la leí hoy. Y se las voy a leer. Porque no nos ha dado Dios esta. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate... Fíjate que cuando nosotros... Nosotros en este momento... Fíjate una cosa que es muy importante. Este es el cuerpo y este cuerpo yo lo necesito para tomar acción. ¿Quién es el que toma acción? El cuerpo. Porque si el cuerpo se paraliza... Si yo estoy paralizada... Si yo estoy aquí paralizada... Yo tengo que tomar acción. Tengo que dar un paso para poder tomar acción. Pero el ser cuerpo es el que toma la acción. Porque la mente... Yo puedo pensar y la mente puede ir a traer... Por ejemplo... Vamos a hacer este ejercicio. Mira. No sé quién está ahí. ¿Ves esa botella? ¿Ves esa botella? ¿Ves esa botella? Utilizando la mente... Yo puedo pensar... Quiero ir por esa botella. Si yo lo pienso... Y voy por esa botella... Sí se ve la botella. Perfecto. Entonces yo puedo pensar... Yo puedo pensar... Qué rico ir por esa botella. Pero qué necesito hacer... Para coger esa botella en mis manos... Y traerla hasta acá. A ver... Vamos a ver... Si me ponen lo que yo necesito hacer. Hay algo... Porque la mente... Va al pasado. Perdón. La mente va al pasado. La mente va al futuro. Esa botella es mi futuro. Este es mi presente. Y yo quiero ir por la botella. Pero tengo miedo al fracaso. Entonces la mente me inmoviliza. Porque me da miedo... Que no sea capaz de coger esa botella. Pero voy a empezar a hacer un ejercicio... Por las próximas 24 horas... Y por el próximo minuto. Entonces... Yo estoy pensando... Cuando pienso... Puedo ir al futuro... Que es esa botella. Cuando pienso... Puedo ir al pasado. Y cuando pienso... Puedo estar en el presente. O sea... Que el pensamiento... Se mueve en los tres tiempos. Ahora... Yo pienso... Imagino... Que voy a ir por esa botella. Pero para eso... Necesito mi cuerpo. Exactamente. Necesito desplazarme. ¿Cómo hago yo... Para que mi cuerpo se desplace? ¿Qué tengo que hacer... Para que mi cuerpo se desplace? Esa es una buena pregunta. Entonces... ¿Cómo uno... El pensamiento imaginario... Con mi cuerpo. Entonces yo tengo que... Pararme... Pero para pararme... Tuve que tomar una decisión. Para desplazarme... Para desplazarme... Tuve que tomar una decisión. Decisión... De... Si... Decisión... ¿Cómo escribe decisión? Decisión... Decisión... Mira, yo no... Yo creo que yo escribí aquí mal decisión. Ay, my God. Oh, my God. Decidir. Yo tengo que decidir. Decisiones... Decisiones... Escribe con S. Qué pena. Decisiones... Escribe con S. Decisiones... Sí, así. Claro. Estaba mal escrita. Listo. Entonces, para desplazarme... Para desplazarme... Yo tengo que unificar mi mente... Y decirle... A trabajar la mente. Entonces, ¿cuál es el trabajo que nosotras tenemos que hacer? Tenemos que renovar... Renovación... Del espíritu de la mente. Es el espíritu el que va al pasado, el que está en el presente y el que está en el futuro. El cuerpo solamente trabaja en el presente. ¿Les queda claro esa parte? Me gustaría que... Porque es muy importante que les quede claro esa parte. Porque si nosotras aprendemos a entender cómo funciona el espíritu, nuestro espíritu... Yo tengo cuerpo, mente y espíritu. ¿Listo? Ana María tiene cuerpo, mente y espíritu. Adriana tiene cuerpo, mente y espíritu. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Listo. Entonces... Tengo cuerpo... Mente... Y espíritu. Vamos a unificar cuerpo, mente y espíritu. Vuelve y juega. El cuerpo, mente y espíritu. Vuelve y juega. Vuelve y juega. Cuerpo, mente y espíritu. Entonces, ese cuerpo, mente y espíritu, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que le tenemos que hacer a ese cuerpo, a esa mente y a ese espíritu? Lo tenemos que unificar. Yo lo tengo que unificar para poder tomar acción. Yo tengo que unificar ese cuerpo, esa mente y ese espíritu para poder tomar acción. Entonces, ¿qué es lo que necesito para tomar acción? Vuelvo y hago la pregunta, pero al revés. Ay, ¿qué le pasa a esto? No me escribe. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Para tomar acción. Para tomar acción. Tenemos que, tenemos, tenemos que unificar. Tengo que unificar, tengo que unificar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Tengo que unificar los tres. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que ir, tomar acción. Tomo acción, tomo acción, cojo el agua y la trasladé. ¡Bravo, María Imelda! Y le echo agua. Entonces, el ejercicio. Ah, no, muy fácil, María Imelda, pero hay gente que se paraliza para tomar agua. Hay gente que se paraliza y no es capaz de ir por algo. Usted tiene que tomar acción para ir por eso que usted quiere. Porque si yo me quedo pensando que tenga, que llegue el agua, que llegue el agua, que llegue el agua. El agua no me llega. Yo tengo que ir por el agua. Entonces, yo lo que tengo que empezar es a renovar el espíritu de mi mente. ¿Y cómo yo renuevo el espíritu de mi mente? Es que yo todo lo pregunto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Renovar el espíritu de mi mente. Voy a renovar el espíritu de la mente porque el que está obsoleto, el que está viejo, el que está atascado, el que está oxidado, es la mente. Es la mente porque el cuerpo está aquí. listo. Es solamente que usted le dé una orden para que él haga lo que tiene que hacer. Entonces, ¿quién manda aquí? ¿Quién manda el cuerpo? Buena pregunta. Yo soy muy preguntona. Y entonces, ¿quién manda a quién? ¿Quién manda el caballo? ¿Mi cuerpo qué es? El caballo es la mente. No se habían preguntado eso. ¿Quién manda a quién? Se me cayó algo acá. ¿Quién manda a quién? Ah, ¿no te has ido? Te amo. Te amo mucho. La vez me acompañé. Aquí ve los dos ángeles y arreglos de Dios para que lo piden por arriba, por abajo, adelante, atrás, a la derecha, al izquierdo. Chao, mi amor. Bueno. La otra, 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 otra cosa que estábamos hablando. Entonces, yo tengo que renovar el espíritu de mi mente para que yo pueda tomar acción. ¿Cómo se renueva el espíritu de la mente? A través de la oración, a través de la meditación, a través de la reprogramación. Entonces, el espíritu, el espíritu de la mente, el espíritu de la mente, ay, Dios mío, bendito Dios mío, de la mente, se renueva a través de la, se me olvidó que era lo que yo había dicho, de la oración, de la meditación, a través de las revelaciones. Entonces, oración, meditación, estado de quietud, estado de pedir ayuda, mediante el estado de pedir ayuda, entonces es que yo voy a hacer esa renovación de la mente. Y una frase para renovar esa mente está esta, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cuando usted tiene miedo, ese no es un espíritu de Dios. El miedo no es un espíritu de Dios. Cuando es un miedo para defenderme de un ataque, de un incendio, de la muerte, entonces ese es un espíritu de Dios. Entonces, fíjese y verá qué tan importante, que Dios es vida, más no muerte. Si usted tiene miedo, pero su cuerpo acciona para poder salvarse, entonces ese es un espíritu de Dios. Pero si usted tiene miedo y está, está, digamos, con ese miedo de muerte, entonces ese no es un espíritu de Dios. Y ahí, entonces, yo tengo que empezar a reprogramarme, a rediseñar, a renovar ese espíritu de mi mente y voy a empezar. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no le ha dado este espíritu de cobardía. sino de ¿de qué le ha dado Dios espíritu a usted? ¿Sabe qué nos dio Dios espíritu a nosotras las mujeres? Dios nos dio espíritu ese me gusta. De poder. Poder. Ay, 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 de poder. ¿Sabe que le dio Dios espíritu a usted? Le dio amor. ¿Sabe que le dio Dios espíritu a usted? De dominio propio. Propio. De dominio propio. Entonces quiere decir que si usted tiene miedo al fracaso es porque le falta poder, porque le falta amor y porque le falta dominio propio. Entonces quiere decir que usted no se domina a sí mismo y yo no tengo que dominar ni a mi hijo, ni a mi esposo, ni a nadie de lo que está a mi alrededor. Yo tengo que dominarme a mí. ¿Y saben qué es dominio propio? ¿Usted sabe qué es dominio propio? Si me puede decir sí, yo sé que es dominio propio. No, no sé qué es dominio propio. Si me preguntas qué es dominio propio, Marinelda, entonces qué vamos a empezar a trabajar. si usted tiene miedo a le falta amor. Si usted tiene miedo a le falta poder. Si usted tiene miedo, a usted le falta dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. ¿Qué es dominio propio? Me gusta, me gusta, me gusta esa vaina. ¿Qué es dominio propio? No tengo yo. Esa es una buena pregunta. ¿Y qué es dominio propio? ¿Y cómo desarrollo el dominio propio? Vamos a mirar qué es dominio propio. El dominio propio es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos. Oiga, dominio propio es la capacidad, es una capacidad, es una facultad, es una habilidad que nos permite controlarnos a nosotras mismas. ¿De qué? De nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Y que esos pensamientos no nos controlen a nosotros. Es la posibilidad de lo que nosotros queremos sentir en cada momento de nuestra vida. Es lo que yo quiero elegir. Entonces, quiere decir que el dominio propio es la capacidad de controlarme a mí. El dominio propio no es controlar a los demás. Una mujer berraque decidida tiene la capacidad de tener dominio propio. Dominio propio. Está interesante. ¿Cómo les parece eso? Si Dios fuera paisa, hubiese dicho berraquera. Exactamente. Una mujer berraca. Y yo creo que deberíamos, eso es una importante, Adriana, que quede una mujer, una mujer berraca. Una mujer berraca es aquella que tiene, que tiene, que tiene poder, que tiene amor y dominio propio. Y Dios no ha dado espíritu de cobardía. Dios no le ha dado a usted espíritu de cobardía. Ese espíritu de miedo no es de Dios. El espíritu que es de Dios es el espíritu que te hace tomar acción para salvarte. Ese es el que te hace tomar acción para mantenerte viva. Pero el que te da el espíritu de inmovilización, o puede ser que también te inmoviliza, porque si viene un carro y vos ves que te va a tirar y te inmoviliza y te tira hacia atrás, entonces también es una salvación. Pero de resto, el otro temor es imaginario y ese no es un espíritu de Dios. Entonces, yo tengo que aprender a reprogramarme. ¿Cómo me reprogramo? Mediante la oración, mediante la meditación, mediante la repetición y mediante este ejercicio que estamos acabando de hacer. Entonces, para concluir, yo aprendí mucho hoy. El dominio propio es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotras mismas. Yo tengo dominio, pero no de nadie. Yo tengo dominio propio de controlar mis emociones, sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. Entonces, yo tengo un don. Y ese don nosotros lo dijimos esta semana. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el don? ¿Cuál es el don que nosotros tenemos? ¿Cuál es el don que tenemos nosotras las mujeres? ¿Cuál es el don que tenemos nosotras las mujeres? ¿Cuál es el don y cuál es el privilegio que tenemos nosotras las mujeres? ¿Sí se acuerdan? Que nosotros tenemos un don y que nosotros tenemos un privilegio. ¿Sabe cuál es? Ah, si me dices, escríbelo. Yo tengo un don. Yo tengo un privilegio que me lo dio Dios a mí. ¿Cuál fue ese don? ¿No se acuerda? Sí, yo le dije. ¿Cuál es ese don? Yo tengo un don. Yo tengo un don. Yo tengo un privilegio que me dio Dios a mí. Y es el don de elegir. El don de la elección. Eso es un don. Y todas las mujeres tenemos el don de elegir. El privilegio de elegir. Entonces yo, como tengo dominio propio, yo tengo el don de elegir. Y yo voy a elegir qué quiero sentir. ¿Qué quiero yo sentir? Entonces yo voy a elegir lo que yo quiero sentir en cada momento de mi vida. Y en las próximas dos horas voy a elegir. Y se terminan las dos horas. Y trabaje solamente por dos horas si ve que el mundo es muy difícil. Si ve que el mundo es muy complicado. Porque si parece que para mañana. Mañana usted no sabe cómo va a amanecer. Entonces dése la oportunidad de elegir solamente las próximas dos horas. Y en las próximas dos horas voy a empezar a hacer el ejercicio. Quiero ir por este papel. Esto. Yo tengo el don de elegir. Me da miedo de las facturas. Sí, porque estaba en vacaciones y las facturas llegaron. Me da miedo. Me da miedo abrirla. ¿Por qué? Porque las facturas me dan susto. Porque tengo que pagar dinero. Pero yo tengo el privilegio, el don de elegir, tomar acción, romper el papel. ¡Tarán! Sacar la factura. ¡Oh! Y mirar cuánto llegó de factura. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Noviembre 20. Hay que pagar la factura. Y yo apenas llegué de vacaciones y ya llegaron las facturas. Pero tengo el don de saber qué elegir. No es que a usted no le lleguen facturas. O es que a usted solamente le llegan las facturas. O es que a usted solamente tiene que hacer pagos. No, señora. Las dos nos llegan las mismas facturas. Pero yo tengo el don de elección. ¿Qué quiero sentir frente a esta amenaza? Frente a esto. Y yo elijo qué voy a sentir. Entonces, en las próximas dos horas, yo voy a empezar a generar de una manera consciente qué elijo sentir. Y eso cada día es lo que maneja mi vida. Entonces, yo me voy convirtiendo y me voy volviendo adicta a esas, porque las sustancias que generan las emociones, Entonces, ahí ya tocamos ese segundo cerebro que era el que hablábamos del cerebro emocional. Porque es cuando involucramos las emociones donde nosotros generamos unos líquidos, unas sustancias químicas en el cuerpo. Y ellas son las que nos hacen también paralizar. Entonces, de una manera, lo que yo tengo que aprender es a tomar decisiones. Eso es lo que yo tengo que aprender en la vida, a tomar decisiones. Mira qué interesante. Yo interpreto. ¿Qué decisión, qué interpretación le voy a dar yo a esta factura? Antes a mí estas facturas me estresaban. Antes a mí estas facturas me daban rabia. Ay, llegó esta factura, qué pereza. No, yo decido qué tipo de sensación, qué tipo de impresión voy a ponerle a esta factura. Bueno, muy bueno. Tuve vacaciones, pero no quiere decir que no hay que pagar facturas. Ser madres. El don de la elección. El don de ser madres también es un don. El don. Bueno, entonces ya terminamos hoy. Muchas gracias. Mañana nos vemos. Mañana continuamos hablando de este miedo al fracaso. Y acuérdense de esto, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros somos los que tenemos, nosotras somos las que tenemos ese don, ese privilegio de elegir. Y eso es lo que nosotras estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo esos 12 pasos que nos ayudan a ser unas mujeres berracas y unas mujeres decididas. Son las mujeres capaces de llevar y de tomar acción y de controlar nuestra mente, porque la mente está, esa tiene la facilidad de ir para adelante, para atrás, moverse. Pero el cuerpo solamente tiene una opción y es en el presente. Y cuando nosotros aprendemos a unificar esos tres, estamos unificando esos tres, cuerpo, mente y espíritu, lo estamos aprendiendo a unificar. Entonces ahí es donde nosotras podemos tomar realmente la acción. Eso, 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 ahí es donde nosotras empezamos a tomar acción, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor propio. ¿Y qué fue la otra? Poder, amor y dominio propio. Bueno, mañana continuamos con este mismo tema del fracaso, que está bien interesante. Y muchas gracias por compartir. Ahí me pasan también la foto en el WhatsApp y mañana nos veremos. Chao. Chao. Chao.